Hoy te miré igual que ayer Pero te noto tan distinta No sé qué pasó, qué sucedió Siento que ya no eres la misma Quiero saber si el culpable soy yo Pues este amor que se termina Tu silencio no me está dejando respirar Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que esperabas Ya no te ríes de mis locuras Ya no te gustan las flores en nuestro cumplemes Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que soñabas Ya no soy el brillo de tu mirada Ya no me abrazas para mirar cada atardecer Si no te hago falta Quedan viajes por hacer Conocer la torre Eiffel A cualquier parte del mundo pero contigo Yo de ti me enamoré Como nunca imaginé Pero sin ti me siento tan perdido Quiero saber si el culpable soy yo Pues este amor que se termina Tu silencio no me está dejando respirar Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que esperabas Ya no te gustan las flores en nuestro cumplemes Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que soñabas Ya no soy el brillo de tu mirada Ya no me abrazas para mirar cada atardecer Si no te hago falta Si no te hago falta Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que esperabas Ya no te gustan las flores en nuestro cumplemes Dime si no te hago falta Si nunca fui lo que soñabas No soy el brillo de tu mirada Ya no me abrazas para mirar cada atardecer Si no te hago falta Si no te hago falta Si no te hago falta